Estamos ubicados en la zona donde se ubican las principales casas de cambio en el microcentro mendocino y el dólar ha trepado a 40,50 en nuestra provincia tras un largo feriado teniendo en cuenta lunes y martes carnaval. A nivel nacional el dólar salta casi un 1,3% y se ubica en 41,38, 41 pesos con 38 centavos que es el valor más alto en 5 meses según dicen los especialistas económicos a nivel nacional. Su valor ha trepado hasta este punto en Mendoza, hay muy poco movimiento ya a esta hora tengamos en cuenta que los principales momentos de venta son a primera hora de la mañana sin embargo también se piensa que tiene mucho que ver con la poca cantidad de gente que se ha acercado hasta estos lugares obviamente el precio al cual ha llegado el dólar. La moneda verde trepó 80 centavos en esta jornada y por supuesto que preocupa a todo el ámbito económico y político a nivel nacional. En los bancos Nación, en las distintas casas de cambio, en todos por supuesto los negocios que se dedican a la venta y compra de dólares a nivel nacional, esta mañana la moneda estadounidense se ubicó en 41 pesos con 38 centavos decía en el país. En Mendoza, reitero, llega a 40 con 50 y este monto se repite en todas las casas de cambio en la City Mendocina. Importante información seguramente para los especialistas y que traerá un análisis luego de que se conozca esta noticia. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento.